Y esto es pa' que lo gocen en Gachetá con Albeiro Beltrán De las cosas más bonitas de mi pueblo es el guarapo Eres mi fiel compañero y con él es que me distraigo Si voy a ganar jornal o si voy pa' mi trabajo Yo siempre calmo mi sed con dos cachas de guarapo Ya se me acabó la piel para batir mi guarapo Voy a comprar dos arrobas, me las bato y me las harto No sé qué sería de mí si no tengo mi guarapo Así me traerán whisky y yo hay nada fina no harto De regreso pa' la casa Miguelito a mí me espera Me dice mi compadrito venga pues que está tan buena A mí me quedó un cunchito que traía de mi jornada Y como lo revolvimos nos dio tremenda tumbada Pa' enamorar a las mujeres lo mejor es con guarapo Porque me suelta la parla y no quedó como un zapato Si no les gusta el guarapo yo tampoco los conquisto Tienen que tomar del fuego y si no nos pasa del filtro Y así es como lo bate don Alfonso Vendrán Cuando son las arrazones toca llevar más guarapo Y todos los revolvemos pa' que quede más berraco La chuga es a las siete y la toma es a las diez Pero si sigo tomando después el chugo al revés El guarapo para mí es la mejor medicina Aunque a veces bajo el pueblo para que me den pastillas Sin embargo aquí en el Choco tengo un remedio barraco Para que las pastas me hagan me las harto con guarapo Revuélvalo, revuélvalo En mi casa del guarapo toman hasta las gallinas Porque se comen los cuchos y le dan patas arriba Al perro le cogió el sueño de la rasca tan berraca Porque se la pio el guarapo antes de hartar la masa Que Dios bendiga el guarapo y bendiga el hornalero Que mientras tenga bebida siempre será un buen obrero A mí me gusta el guarapo pero que esté picho y bueno Porque es el que nos acerca más al reino de los cielos Porque es el que nos acerca más al reino de los cielos Porque es el que nos acerca más al reino de los cielos